De Federico García Lorca, Canción del día que se va. ¿Qué trabajo me cuesta dejarte marchar? Día, te vas lleno de mí, vuelves sin conocerme. ¿Qué trabajo me cuesta dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? En la tarde, un perceo te lima las cadenas y huye sobre los montes hiriéndote los pies. No pueden seducirte ni mi carne, ni mi llanto, ni los ríos en donde duermes tu siesta de oro. Desde Oriente a Occidente llevo tu luz redonda, tu gran luz que sostiene mi alma en tensión aguda. Desde Oriente a Occidente, ¿qué trabajo me cuesta llevarte con tus pájaros y tus brazos de viento?